Hoy recuerdo las cosas bellas que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas logré tener La amistad que desee, a la que entregué mi fe No me quiso dar su fe, de mí se fue Hoy recuerdo las cosas bellas que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas logré tener El amor que en mí nació, al que di mi corazón No me dio su corazón, no me dio su corazón Me traicionó No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós Hoy recuerdo las cosas bellas que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas logré tener El amor que en mí nació, al que di mi corazón El amor que en mí nació, al que di mi corazón No me dio su corazón, me traicionó No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós No vale la pena buscar con ansia No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Y un día cansado Lloré en mis fracasos, la falta de amor El mundo no quiso Abrirme las puertas a las que llamaba Las puertas cerradas Me hicieron sufrir y llorar de dolor Pero a mi lado llegó una vieja Con un rostro dulce me sonrió La vieja supo De mis tristezas Se las conté con temblona voz Me dijo la vieja Atrás los pesares y fuera las quejas Es largo el camino Con este destino no va a tener fin Si el mundo te hiere Olvida tu herida y sigue adelante Si llegas cansado No importa muchacho La vida es así La vida es dura Y hay que luchar No te lo es nunca Mirar atrás Mirar atrás Siempre adelante Dijo la vieja Y sonriendo Y sonriendo Se fue sin más ¡Lala! 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 Lala! Llegó una tarde de primavera No había nadie en el viejo bar Ella salió al escuchar su voz Era un muchacho de veinte años Hablar suave y triste en mirar Era el amor que ella siempre soñó Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió el deseo de amar Y en el mostrador de aquel viejo bar Con cuanta emoción, ¡ay! Todas las tardes desde aquel día Entró el muchacho en el viejo bar Ella jamás se sintió tan feliz Pero un mal día el amado dijo A mi ciudad debe regresar Y se alejó Con su triste mirar Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió ganas de llorar Y en el mostrador de aquel viejo bar 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 No recuerdo No recuerdo Me es imposible recordar Tantas veces he pensado en la despedida Tantas veces en mis sueños He visto tu imagen querida diciéndome adiós A veces he soñado que llorabas aquel día Otras que te reías de mí Y también que marchabas con indiferencia Y ya no sé No puedo saber cómo fue en la realidad aquel momento Solo sé que tu voz repetía la temida palabra Adiós 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 me parece que hace ya mucho tiempo que te fuiste. Cuánto tiempo me es imposible recordarlo. Solo sé que marchabas y tu voz repetía una palabra. Adiós. 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 Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, Miguel, pero él no corresponde a tu querer. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, Miguel, pero él no corresponde a tu querer. Un día apareció en tu vida y la ilusión perdida en tu alma renació. Pensaste que con él tendrías la luz y la alegría que antes te faltó. Le diste lo mejor de todo y a cambio recibiste desdénes de su amor. No supo comprender tu forma de querer y nunca entero se entregó. Tu voz con tu ansiedad, Javier no sabe amar, Javier no tiene corazón. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, Miguel, pero él no corresponde a tu querer. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, 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 pero él no corresponde a tu querer. Amigo, por tu bien te digo que intentes olvidarle y busques otro amor. Jugando con tus sentimientos ha estado todo el tiempo, jamás te dio calor. Miguel, Miguel, amigo, deja de adorarle y de pasar las noches pensando solo en él. Yo sé que sufrirás al no tenerle más, pero al final será mejor. El tiempo pasará y tú le olvidarás, así de ti se irá el dolor. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, Miguel, pero él no corresponde a tu querer. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, 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 pero él no corresponde a tu querer. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, Miguel, pero él no corresponde a tu querer. Miguel, Miguel, estás enamorado de Javier. Miguel, 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 Miguel. La botella de un borracho Callejón de la Ravá Una madre que se muere Nano llora sin cesar Una tienda, mucha fruta Una boca sin llenar Cuerpecito largo y seco Nano pide y no le da Noche fría del invierno Noche oscura de arrabal Hombre raro no es un hombre Nano y él unidos van Unos ojos que suplican Y no encuentran caridad Comprender solo desprecio Nano es nada que matar Una cama pobre y triste Cama fría de hospital Una vela que se apaga Nano quiere respirar La receta mal escrita Inyecciones para el mar Alguien deja su limona Nano espera nadie más Noches largas Noches largas hay delirio No se escuchan lamentar Y la vela al fin se apaga Nano deja de llorar Un perdido cementerio Una tumba sin florear Una tumba sin florear Nadie mira aquella tumba Nano es nada Y la cremada 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 Una tumba sin florear Una tumba sin flore La elegancia de Imperio Argentina, la hermana San Sulficio, morena clara La alegría de Estrellita Castro, mariquilla terremoto, suspiros de España El temperamento de Lola Flores, la niña de la venta, pena, penita, pena El sentimiento de Juanita reina, la Lola se va a los puertos, Lola, la piconera El sueño de Andalucía, qué bonito aquel soñar El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar La belleza de Sara Montiel, el último cumplea La violetera plenitud, la simpatía de Carmen Sevilla, violetas imperiales, un caballero andaluz La vivacidad de Marujita Díaz, puebla de las mujeres, de luz a ruiseñores La melancolía de Paquita Rico, de la virgen gitana, donde vas, Alfonso XII El sueño de Andalucía, qué bonito aquel soñar El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar Marisol, perdida en azules, ha llegado un ángel, un rayo de luz Rocío Durcal, rocío Durcal, sencilla entre tules Rocío de la mancha, canción de juventud El sueño de Andalucía, qué bonito aquel soñar El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar 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 Gracias por ver el video 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 No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós Hoy recuerdo las cosas bellas Que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas Logré tener El amor que en mi nació Al que di mi corazón No me dio su corazón Me traicionó No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós No vale la pena buscar con ansia Para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma Mejor un día decirle adiós Busqué la fortuna Con solo mis sueños Con solo mis sueños El sol y la luna Y un día cansado Lloré en mis fracasos La falta de amor El mundo no quiso Abrirme las puertas a las que llamaba Las puertas cerradas Me hicieron sufrir y llorar de dolor Pero a mi lado Llegó una vieja Con rostro dulce Me sonrió La vieja supo De mis tristezas Se las conté Con temblona voz Me dijo Me dijo la vieja Atrás los pesares Y fuera las quejas Es largo el camino Con este destino 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 No importa muchacho, la vida es así La vida es dura y hay que luchar No le vas nunca, mirar atrás Siempre adelante Dijo la vieja Y sonriendo se fue sin más Llegó una tarde de primavera No había nadie en el viejo bar Ella salió al escuchar su voz Era un muchacho de veinte años Hablar suave y triste en mirar Era el amor que ella siempre soñó Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió deseos de amar Y en el mostrador de aquel viejo bar Con cuanta emoción ¡Ay! 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 Las tardes desde aquel día Entró el muchacho en el viejo bar Ella jamás se sintió tan feliz Pero un mal día Pero un mal día el amado dijo A mi ciudad debe regresar Y se alejó con su triste mirar Y en el mostrador de aquel viejo bar Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió ganas de llorar Y en el mostrador de aquel viejo bar Con cuanta dolor Y en el mostrador de aquel viejo bar La niña sintió ganas de llorar Y en el mostrador de aquel viejo bar Y en el mostrador de aquel viejo bar No recuerdo cómo fue Me es imposible recordar Llovi ayer a gris el cielo O tal vez el sol hería mis ojos No recuerdo No recuerdo Me es imposible recordar Tantas veces he pensado en la despedida Tantas veces en mis sueños he visto tu imagen querida diciéndome adiós A veces he soñado que llorabas aquel día Otras que te reías de mí Y también que marchabas con indiferencia Y ya no sé, no puedo saber cómo fue en la realidad aquel momento Solo sé que tu voz repetía la temida palabra Adiós 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 No puedo saberlo Me es imposible recordar He pensado tantas veces en aquel adiós Tantas veces lo he soñado en mis noches de soledad A veces pienso que hace solo unos instantes estabas a mi lado Y otras me parece que hace ya mucho tiempo que te fuiste Cuánto tiempo me es imposible recordarlo Solo sé que marchabas y tu voz repetía una palabra Adiós 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 Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Un día apareció en tu vida y la ilusión perdida en tu alma renació Pensaste que con él tendrías la luz y la alegría que antes te faltó Le diste lo mejor de todo y a cambio recibiste desdénes de su amor No supo comprender tu forma de querer y nunca entero se entregó Tu voz con tu ansiedad Javier no sabe amar Javier no tiene corazón Miguel, Miguel Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Amigo Amigo, por tu bien te digo que intentes olvidarle y busques otro amor Jugando con tus sentimientos ha estado todo el tiempo jamás te dio calor Amigo, deja de adorarle y de pasar las noches pensando solo en él Yo sé que sufrirás al no tenerle más Pero al final será mejor El tiempo pasará y tú le olvidarás Así de ti se irá el dolor Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Estás enamorado de Javier Miguel, Miguel Miguel, Miguel Pero él no corresponde a tu querer Miguel, Miguel Miguel, Miguel Enamorado de Javier, Miguel, Miguel. La botella de un borracho, callejón de la Raval, una madre que se muere. Nano llora sin cesar, una tienda, mucha fruta, una boca sin llenar, cuerpecito largo y seco, Nano pide y no le da. Noche fría del invierno, noche oscura de a Raval, hombre raro no es un hombre, Nano y el unidos van, unos ojos que suplican y no encuentran caridad, comprender sólo desprecio, Nano es nada que más da. Una cama pobre y triste, cama fría de hospital, una vela que se apaga, Nano quiere respirar. La receta mal escrita, inyecciones para el mar, alguien deja su limona, Nano espera a nadie más. Noches largas hay delirios, no se escuchen lamentar, y la vela al fin se apaga, Nano deja de llorar. Un perdido cementerio, una tumba sin florear, nadie mira aquella tumba, Nano es nada quemada. Música Gracias por ver el video. La elegancia de Imperio Argentina, la hermana San Sulficio, morena, clara. La alegría de Estrellita Castrum, mariquilla, terremoto, suspiros de España. El temperamento de Lola Flores, la niña de la venta, pena, penita, pena. El sentimiento de Juanita Reina, la Lola se va a los puertos, Lola, la piconera. El sueño de Andalucía, qué bonito aquel soñar, el sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar. El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar. La belleza de Sara Montiel, el último cumple, la violetera plenitud. La simpatía de Carmen Sevilla, violetas imperiales, un caballero andaluz. La vivacidad de Marujita Díaz, puebla de las mujeres, de Luz a Ruiseñores. La melancolía, la melancolía de Paquita Rico, de Lala Virgen Gitan, ¿a dónde vas, Alfonso XII? El sueño de Andalucía, qué bonito aquel soñar, el sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar. Marisol, perdida en azules, ha llegado un ángel, un rayo de luz. Rocío, rocío Durcal, sencilla entre tules, rocío de la mancha, canción de juventud. El sueño de Andalucía, qué bonito aquel soñar, el sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar. El sueño de Andalucía, nunca lo podré olvidar. El sueño de Andalucía, mucho más del soñar. El sueño de Andalucía, cuña la cadena entre ellos. El sueño de Andalucía es una hormonal medias, amén al ar niñal. Gracias por ver el video. Hoy recuerdo las cosas bellas que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas logré tener La amistad que desee, a la que entregue mi fe No me quiso dar su fe, en mí se fue Hoy recuerdo las cosas bellas que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas logré tener El amor que en mí nació, al que di mi corazón No me dio su corazón, me traicionó No vale la pena buscar con ansia para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma, mejor un día decirle adiós No vale la pena buscar con ansia para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma, mejor un día decirle adiós Hoy recuerdo las cosas bellas que tanto amé Y recuerdo que ni una de ellas logré tener El amor que en mí nació, al que di mi corazón No me dio su corazón, no me dio su corazón No me dio su corazón, me traicionó No me dio su corazón, me traicionó No vale la pena buscar con ansia para encontrarse con el dolor No vale la pena vivir sin calma, mejor un día decirle adiós Busqué la fortuna Con sólo mis sueños, el sol y la luna Y un día cansado Lloré mis fracasos, la falta de amor El mundo no quiso abrirme las puertas a las que llamaba Las puertas cerradas me hicieron sufrir y llorar de dolor Pero a mi lado llegó una vieja, con rostro dulce me sonrió La vieja supo Me dijo la vieja, con rostro dulce me dijo la vieja, con rostro dulce me sonrió las quejas es largo el camino con este destino no va a tener fin si el mundo te hiere olvida tu herida y sigue adelante si llegas cansado no importa muchacho la vida es así la vida es dura y hay que luchar no te lo has nunca mirar atrás siempre adelante dijo la vieja y sonriendo se fue sin mar la 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 La, 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 la... Llegó una tarde de primavera, no había nadie en el viejo bar. Ella salió al escuchar su voz. Era un muchacho de veinte años, hablar suave y triste en mirar. Era el amor que ella siempre soñó. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió los deseos de amar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, con cuanta emoción, guay, de que es pareja. Todas las tardes desde aquel día, entró el muchacho en el viejo bar. Ella jamás se sintió tan feliz. Pero un mal día el amado dijo, a mi ciudad debe regresar. Y se alejó con su triste mirar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, con cuantos dolores le dio marchar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, con cuantos dolores le dio marchar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, la niña sintió ganas de llorar. Y en el mostrador de aquel viejo bar, con cuantos dolores le dio marchar.